hola a todos soy Wolf666 vamos a empezar con unos pocos vídeos que voy a hacer sobre una leyenda y no es la leyenda esta que tenemos aquí delante este Opel Blitz sino que la leyenda es esta voy a hacer unos vídeos del 109 van a ser dos o tres vídeos nada más porque tampoco va a dar para mucho más pero tenía muchas ganas de hacer vídeos sobre este avión me parece que es un módulo de cese que está el dynamics está maravillosamente acabado y nada pues que voy a decir el 1001 que no se para la gente ya pues pues eso que es una verdadera leyenda este avión muy hermosa cabina vale lo primero que hacer vamos a quitar aquí la mira trabajamos vale voy a quitar aquí la pistola de señales esta que está aquí esta pistola de bengalas vamos al menú de radio vamos a personalidad de tierra cambiar equipamiento y quitar pistola vale quiero quitarla porque es que me tapa aquí algún control que quiero que veáis más que nada esperamos que la quiten supongo que se me ha quedado un putín el audio aquí a ver vale vamos a ver de acuerdo pues para arrancar el 109 vamos a ver encendemos aquí hay que encender todos estos switches y estoy diciendo cada vez cada cosa esto es el generador muy bien generador encendido calificación del tubo del pitot encendido luces de navegación encendemos esta es la luz la luz para poder ver los relojes la UV ultravioleta muy bien esto es el lanzamiento de ala on vamos a ponerlo dejamos puesto este de aquí es la inición batería vamos que metemos batería se nos pone el el follo a tope se encienden varios sistemas ya podemos ver que tenemos aquí el tren bajado de acuerdo la radio esto sería FF y bomba del tanque de acuerdo una vez hecho eso conectamos el oxígeno vale en el editor de emisiones he puesto la radio de este aeropuerto en el canal 1 lo he editado en el conector de emisiones entonces lo pongo al canal 1 subo el volumen está a tope ahí vale esta rueda de aquí es el trim aquí nos indica la posición del trim está en 0 vamos a dejarla ahora en 1 al hacer taxi muy bien de acuerdo una vez hecho eso podemos poner los magnetos vamos a meter las bombas de sobrealimentación hasta delante muy bien vamos a meter aquí muy importante el gobernador ahora os diré para qué sirve esto o en este vídeo no lo siento lo haré no lo sé todavía ahora como vea como vaya saliendo este vídeo vale pues ponemos el gobernador muy importante metemos 15 toques al combustible bombeamos 3 perdón cento el traquir ahí vale tenemos 15 golpes 15 toques 1 2 3 4 5 6 muy bien ahí puede valer de acuerdo y ahora decimos a control de tierra con el menú de radio vamos a personal de tierra y que accionen el starter inercial muy bien que es el starter inercial el starter inercial si habéis visto algún documental del 109 vamos a ver capi ahora os digo lo que es a ver si lo veis vale el starter se suben aquí dos técnicos veis el agujero voy a hacer pausa por si no vais a verlo vale ahora veis el agujero ese que hay ahí el fuselaje ahí meten una palanca y la van girando que es lo que estarían haciendo ahora muy bien pues tenemos ya tenemos el starter puesto levantamos esta guarda y arrancamos mantenemos aquí presionado miramos la hélice aguantamos aguantamos muy bien habían arrancado metemos la guarda correcto muy bien de acuerdo voy a decirle a la TC bueno puesta en marcha de motores lo tienes que haber hecho no sé si funciona la radio por lo menos contestarán pues que no sale el audio vale solicitamos rodaje estoy en el mapa del canal y aquí las radios todavía no deben de andar muy finas vale muy bien muy importante vamos a bloquear la rueda de cola se hace con este aquí en este control de aquí esta palanca bloquea la rueda de cola lo veis para atrás desbloqueado y delante bloqueado muy importante para rodar por por taxi muy bien para rodar con el 109 muy poca palanca muy poco throttle los pedales muy importante porque hay esto que es de pedal y de freno a un lado y a otro muy importante los frenos de acuerdo meto un poco de gas vamos que vamos saliendo vale ya ahí vale vamos frenando mira freno para un lado y para otro la rueda de bloqueada del cola se hace muy bien bien vamos allá y esto rueda de maravilla haciendo taxi voy a hacer un poquito con la vista externa para que lo vayáis viendo un poco de timón ahí con los frenos jugar con los frenos y nada más meto un poquito de freno sin meter timón un poquito de freno y ya está vale vamos a a ponernos en cabecera muy bien nos quedamos aquí quietos dejamos la rueda del morro la rueda de cola perdón bloqueada ya no la tocamos para nada vamos parando vamos frenando con los frenos muy bien ahí tenemos el avión parado muy bien vamos a mirar como tenemos el trim está el uno vamos a meter un poquitín más de trim hacia delante uno con algo vale muy bien los flaps que se controlan con esta otra rueda de aquí vamos a procurar dejar vais a ver que ahora voy a bajar los flaps completamente veis que se abrimos la rueda y aquí veis que aparecen unas rayas es la posición de los flaps de acuerdo tiene una dos tres posiciones y por último la raya roja que es el flap completamente abajo de acuerdo nosotros vamos a dejarlo para despegar solamente con una raya vamos subiendo muy bien de acuerdo el 109 si no hay un muy nervioso muy nervioso para para despegar con él ya vamos a ver como podemos hacerlo sin romperle el avión no soy un experto en despegarle como tiene que ser cerro la carlinga la carlinga se cierra esta palanca de aquí voy a volver a abrirlo lo veis vale cierro de aquí de acuerdo muy bien rayadores están en automático por efecto no vamos a tocarlos lo veremos más adelante tenemos puesto el gobernador las revoluciones las RPM van a ir en en modo automático siempre vamos a mover el throttle y el avión pues gestiona las RPM etcétera etcétera vale muy bien vamos a poner la palanca a la derecha ligeramente vamos a poner el throttle en 1.3 poco a poco y despegamos bueno os voy a ir diciendo de todas formas lo que tenemos en cabina anemómetro velocímetro como quieras llamarlo altímetro ADI HSI ángulo de ataque o el altímetro en las RPM y a lata con lata controlamos donde tenemos el throttle en todo momento esta aguja de aquí controla el paso de hélice y luego tenemos rayador de agua aceite etcétera aquí está el combustible y bueno esto son ya cosas del sistema de armamento que ya veremos más adelante y nada más eso de momento aquí tenemos la guarda de los motores del tren de aterrizaje en vuelo y aterrizaje Fluke landing bueno aquí yo tengo mapeado en un control podéis pulsar aquí si queréis si queréis meter el tren de aterrizaje o sacarle o lo queráis muy bien metemos un poco de palanca a la derecha vamos metiendo motor a 1.3 de ata un poco de pedal un poco de freno a la rueda bien centramos la palanca muy bien aire arriba tren arriba flaps arriba avión en el aire relajamos motor ponemos 1.2 vamos a procurar no pasar de 2.500 rpms tiene ahora 2.100 muy bien compensamos el avión completamente acelerante todo lo que dé muy bien tenemos el avión en el aire vamos a dar unas pequeñas vueltas por aquí alrededor del aeródromo y vais viendo el avión de acuerdo recuerdo que tenemos las rpm en automático controlamos controlamos el trim se controla con esta rueda de aquí yo lo tengo mapeado en un control en el warzog en las setas de todos los trimados se triman todos los aviones pues del resto de cesa yo los timo ahí también muy bien 1.2 de ata 2100 revoluciones 450 km por hora muy bien vamos a cambiar al modo manual para el paso del ICE para ello tenemos que mapear estos controles que os van a aparecer aquí estos que tengo aquí veis este que se mueve aquí en la palanca del throttle ahora no hacen nada porque tenemos el gobernador activado muy bien si quitamos el gobernador contra el suelo si quitamos el gobernador ahora vamos a mover ese control veis que se cambia la aguja voy a ponerlo hasta las 10 en punto ahí voy a meter gas he metido un poquitín de gas pero fijaos que ya se ha puesto 2500 revoluciones no he tocado el gas para nada vale esto hay que tener cuidado no estar mucho en 3000 si no partemos motor vamos a meter un poquitín más de RPM hasta las 2500 ahí esto simplemente para que veis como se controlan las RPM en modo manual bajamos RPM se bajan podemos meter 1 de 2 o metemos ata vamos a dejar 1 con 3 de ata y voy a meter revoluciones al 11 pongo las 11 en punto en el paso de hélice 2500 voy a bajar a 1 con 1 de ata mantengo 2500 voy a bajar a 10 a las 10 en punto el indicador del paso de hélice con 1 con 1 de ata y a las 10 en punto tenemos 2200 RPM si subo 1 con 2 2400 mantenemos 1 con 2 mantenemos 1 con 0 para que veáis viendo cómo va esto muy bien el control de rodeo que tenemos aquí vamos a ponerlo en automático no sea que quemamos el avión lo ponemos en automático podemos ponerlo en lo podemos poner en AUF que sería completamente abiertos mirad los rodeadores están aquí en las alas veis como se van abriendo rodeadores de agua como abren de acuerdo vamos a ponernos en automático ahí y veis que se van cerrando lo mínimo ellos si ven que se va calentando el motor van abriéndose solos muy bien vamos a por otra vez el Gobernador vamos a aterrizar ponlo Gobernador veis que cambian las revoluciones veis como cambia la aguja otra vez dejamos uno con uno de alta vale vamos allá como suena por fuera que guay que lograbo esta vamos a aterrizar le puedo decir que me encanta como está quedando el mapa del canal está muy muy bien vamos a bajar latitud pongo 0,9 de ata más adelante veremos un punto de navegación con este avión veremos pues el ataque a un grupo de fortalezas volantes un duelo contra un Spitfire un P-51 cosas así iremos viendo muy bien llevamos 500 km por hora vamos a cortar más gas completamente corto este avión requiere un poquitín de timón porque tiene un efecto torque muy elevado estar siempre con el timón un poquitín con la palanca también 400 km por hora vamos a esperar que se ponga a 300 km ya podemos bajar flaps completamente para aterrizar flaps completamente abajo dejamos que bajen completamente muy bien bajamos el tren ya esperamos que se pongan las luces en verde 1, 2 ya están en verde metemos un poco de potencia muy bien la aproximación vamos a hacerla a 250 km por hora si podemos muy bien el trim en neutral lo ponemos ya en cero ahí de acuerdo 250 y de ahí no nos movemos un poco de potencia arriba si queremos un poquitín más estoy utilizando con 0.9 de data con el gobierno automático bien 250 bien perfecto buena aproximación bajamos un poco el throttle así podemos sacar a 200 el timón igual pega un bote ha pegado un bote sí obviamente controlamos ahí ha tocado ahora sí un poco de freno a un lado a otro se nos va a la vía vale se nos ha ido un poco no pasa nada está el viento entero vale metemos un poco de throttle salimos de pista es difícil es difícil aterrizar y despegar bastante bastante está el avión entero que es lo que importa vamos a abrir la carlinga vamos a abrir la carlinga se caratea muy bien con él en taxi muy muy bien vamos por aquí cuidado cuidado vale vamos por aquí vale tenemos mi puesto estaba allí vamos a carretear bien hasta allí vamos a carretear bien hasta allí muy bien pues ya veremos cómo se emplean luego las meteadoras el cayendo de 30 milímetros que es un un apasote disparar con eso lo iremos viendo todo yo creo que con 3 o 4 vídeos lo voy a hacer antes de meterme de lleno con el F-18 que es lo que mucha gente quiere que haga que voy a esperar un poquitín porque como el F-18 no está totalmente terminado voy a esperar un poco más no sé me cambien algún sistema y me van a hacer luego el vídeo dos veces voy a dejar el avión aquí mismo en esta zona de parking aquí ya carretea bastante aquí mismo aquí dejamos el avión desbloqueo la rueda de cola rueda de cola desbloqueada pegamos aquí un giro ahí dejamos encarado bloqueamos rueda de cola muy bien para apagar el motor esta palanca de aquí que es para el motor con la tecla M la tenéis y paráis motor quitáis todos los switches va a volar oxígeno fuera la red de baja es volumen ya está y ya está eso es todo vale espero que si tenéis el 109 y no lo habéis volado todavía o no lo habéis sacado partido voy a ir sacándole partido poco a poco con lo que voy a hacer con estos vídeos voy a hacer y nada que nos vemos hasta otra venga chao